Gracias. Proyecto de ley. Hay un proyecto de ley iniciado en moción del Honorable Senador Señor Osandón que establece penas adicionales a los delitos que indica. Oficios. En primer lugar, de la Excelentísima Corte Suprema, mediante la cual comunica su parecer respecto al proyecto de ley que modifica la Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. Y finalmente una comunicación del representante de la Fundación Jaime Guzmán, señor Emiliano García, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Eso, señor Presidente, señores senadores, respecto de la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces a nuestra tabla. ¿Alguna observación de la cuenta, señor senador? No. Muy bien. Que hagamos pasar a los invitados y a los asesores y asesoras legislativos, por favor. Señor presidente, señores senadores, la tabla del día de hoy está convocada en primer lugar para abocarse al estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que promueve la simplificación legislativa. A este primer punto de la tabla de la sesión del día de hoy ha sido convocado, invitado, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel, y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Manuel Alfonso Pérez Guiñez. Señor presidente, entiendo que el señor ministro se encuentra en este instante en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados y nos acompaña exclusivamente hasta el momento el señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Muy bien, damos entonces la bienvenida al señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por favor, toma asiento. Muy bien, vamos a dar la bienvenida, como digo, al director de la Biblioteca Nacional, don Manuel Alfonso Pérez Guiñez. Bienvenido, don Manuel y todo su equipo. Previo a dar la palabra, don Manuel, vamos a escuchar al secretario en una relación del proyecto de simplificación legislativa. Señor secretario, tengo usted la palabra. Señor presidente, señores senadores, la iniciativa de ley cuyo estudio se inicia se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene su origen en un mensaje de su excelencia al presidente de la República. Se dio cuenta de ella en el Senado el día 20 de agosto del presente año, disponiéndose de su estudio por esta comisión. Desde el día de ayer tiene urgencia calificada de simple. En los fundamentos de esta iniciativa, su excelencia, el señor presidente de la República, hace presente que en nuestro país han existido varios y valiosos esfuerzos por recopilar y sistematizar leyes que nos rigen. Ejemplo de lo anterior es el trabajo conjunto de la Contraloría General de la República y del Diario Oficial, plasmado en la obra titulada Leyes de la República de Chile, 1810-2010, que da testimonio de más de 40.000 normas de rango legal dictada a lo largo de 200 años de historia legislativa. No obstante lo anterior, agrega su excelencia, no ha existido en nuestro país un trabajo metódico e institucional de análisis y evaluación de la vigencia de las leyes que nos gobiernan. Afirman que el ordenamiento jurídico ha crecido exponencialmente y cuenta con varios miles de textos jurídicos, entre los que se encuentran leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, dando origen a un sistema legal que se ha expandido inorgánicamente y sin un mecanismo de control capaz de evaluar periódicamente su efectiva vigencia. A partir de estos antecedentes, señala que con esta iniciativa se persigue dar inicio a la eliminación en el ordenamiento jurídico de aquella legislación que con el devenir de los años ha caído en desuso, obsolescencia o ha sido superada por leyes más modernas. Luego destaca que en otras naciones se han llevado adelante procesos similares al propuesto. Así, por ejemplo, en Italia en el año 2005, en Argentina entre los años 1998 y 2014, Perú entre los años 2009 a 2011 y Costa Rica en el año 2013. Seguidamente hace presente que uno de los pilares de un Estado de Derecho es la certeza jurídica, un sistema legal claro, ordenado y simple, facilita el conocimiento y comprensión por parte de la ciudadanía y simplifica su aplicación y cierra los espacios a la corrupción y a la arbitrariedad. A su turno, un ordenamiento de estas características, el presupuesto para decisiones judiciales previsibles y estables, que a su vez es la garantía a los ciudadanos del resguardo de sus legítimos derechos. Por lo dicho, su excelencia estima que es necesario dar inicio a un proceso de depuración y ordenamiento legislativo. Solo avanzando en el estudio de análisis metódico de las leyes que dirigen al país, agrega el presidente, y podremos identificar la normativa olvidada, que no ha sido expresamente derogada, pero que el tiempo, la historia y las leyes han superado. Finalmente, el primer mandatario puntualiza que le asiste la más plena convicción de que es necesario derogar expresamente aquellas leyes antiguas, claramente en desuso, obsoletas o que han sido tácitamente derogadas por leyes más recientes. Este trabajo constituye un punto de partida indispensable para avanzar ordenadamente en un sistema de derecho actualizado, simple y armónico, que entregue las certezas y garantías que requiere la ciudadanía. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados consta de tres artículos permanentes y una disposición transitoria. El artículo primero establece que cada cuatro años el presidente de la República elaborará a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el apoyo de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado, un plan de revisión legislativa, cuyo objeto será la identificación de las leyes de una antigüedad no inferior a 20 años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores. Para la elaboración de ese plan, se contará además con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y se tendrán en cuenta las sugerencias que formule la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Además, durante su etapa de elaboración, se abrirá un periodo de consulta pública y de participación ciudadana por los plazos y en las formas que defina el propio plan. Una vez concluido este trabajo, se remitirá su resultado al Presidente de la República para la presentación del respectivo proyecto de ley. Seguidamente, el artículo segundo deroga expresamente 100 leyes dictadas entre los años 1893 y 1921. Se trata de una enumeración miscelánea que abarca materias tributarias, fiscales, de personal, relativas a la prescripción, de importación de bienes, plantas de servicios públicos, alcoholes, sanciones administrativas, entre otras materias. Es una nómina de 100 leyes que elaboró el Ejecutivo, que fue revisada, en definitiva, por la Biblioteca del Congreso Nacional y que abarca las materias que sumariamente he explicado y que aparecen detalladas en el artículo segundo del proyecto cuyo estudio ahora iniciamos. Y seguidamente, y tan importante como las materias tratadas anteriormente, el artículo tercero dispone que, a partir de la publicación de esta ley, tendrán el carácter de oficial las ediciones de la Constitución Política de la República, de los códigos de la República y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional. Agrega este artículo tercero que, sin perjuicio a lo anterior, en lo relativo a lo que establece la legislación vigente respecto a la editorial jurídica de Chile y lo preceptuado en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, seguirán vigentes tales disposiciones en lo relativo a los textos publicados por la Editorial Jurídica de Chile. Finalmente, el artículo transitorio estatulle que el primer plan de revisión legislativa, el que vendría a continuación de la aprobación de esta ley, que está consignado en el artículo primero que ya describí, se deberá elaborar a más tardar el primer día hábil del mes de junio del año siguiente a la publicación de esta ley en el diario oficial. Eso, señor Presidente, las explicaciones generales que puede dar la Secretaría sobre esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias, señor Secretario. Vamos a dar la bienvenida al señor Ministro, Secretario General de la Presidencia, don Gonzalo Luma. El Ministro, sea usted muy bienvenido. Ya habíamos dado la bienvenida al señor Director de la Biblioteca y todo su equipo y a los asesores, subsecretarios, asesores de la Secretaría General de la Presidencia. Bien, para presentar la iniciativa, señor Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, Presidente. Junto con saludable, saludo a todos los distinguidos senadores de la Comisión de Constitución y a todas las personas que nos acompañan o escuchan esta sesión. Este es un proyecto que es relativamente sencillo, pero tiene en su espíritu un ánimo que creemos que es importante, que tiene que ver con avanzar en un proceso y una cultura de simplificación legislativa. La ley se presume conocida. En consecuencia, todo lo que permita clarificar, facilitar o mejorar el acceso a todo nuestro cuerpo legal va en una dirección que creemos que es correcta. Y de hecho es lo que han venido siendo los países que más han avanzado en este tipo de cosas, especialmente en materia de modernización del Estado. Y este es un proyecto que apunta en esa dirección. Es cierto que esto no es primera vez que se hace. En Chile ha habido esfuerzos previos en materia de simplificación legislativa o sobre todo sistematización de leyes. Yo recuerdo uno en particular, por ejemplo, que desarrolló la Contraloría con el diario oficial, donde hicieron un compilado a las leyes de la República de 1810 hasta el 2010 y llegaron a la cuenta, a la conclusión de que son del orden de 40.000 cuerpos legales. La mitad de ellos leyes y la otra mitad reglamento, decreto de fuerza ley u otro tipo de instrumentos. Pero sí hemos carecido de un trabajo, un esfuerzo metódico y sistemático de análisis y evaluación de la vigencia de las leyes. ¿Por qué? Porque naturalmente las urgencias del día a día se van comiendo esto que es importante pero que no es urgente, digamos. Pero que se hace cada vez más relevante en la medida que nuestro cuerpo normativo, nuestro cuerpo legal va engrosándose. Y por eso lo que busca este proyecto es proponer un esfuerzo metódico y sistemático en conjunto del Ejecutivo con el Legislativo para poder precisar y simplificar nuestro sistema legislativo y en particular todo lo que son las leyes que nos rigen. El objetivo del proyecto de ley es iniciar un proceso de modernización de nuestro ordenamiento jurídico, en particular en el caso de esta ley, porque esta ley se complementa con otras leyes que después voy a mencionar, pero en particular con todas aquellas leyes que han caído en desuso, que están obsoletas o han sido superadas por leyes más modernas. Por cierto, esto se complementa, como decía, con otra iniciativa. El Ministerio de Economía ha desarrollado esta Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional que está realizando un catastro y de hecho este proyecto lo realizamos con esa Oficina Open, Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, que ha levantado un catastro de todo el entramado burocrático, digamos, que dificulta el desarrollo de las inversiones y que afecta la productividad. Pero esto es un esfuerzo más amplio que se ha hecho en otros países. Perú ha avanzado en esta dirección, Australia ha avanzado en esta dirección y que nosotros lo hemos estado estudiando y mirando para poder implementarlo aquí en nuestro país. Con la idea de tener un sistema legal claro, ordenado y simple que facilite el conocimiento, como les decía, y comprensión de las leyes. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Bueno, promueve la simplificación legislativa a través de tres instrumentos. Eran cuatro originalmente en la Cámara de Diputados, pero de los cuatro que planteamos, tres sobrevivieron y llegaron al Senado y uno no pasó el test, pero bueno, si a esta comisión le parece bien podría volver a incorporarse. El primero tiene que ver con un plan de revisión legislativa elaborado cada cuatro años por el Presidente de la República en conjunto con el Congreso Nacional. Voy a explicar cada uno después en detalle. El segundo, deroga en forma expresa 100 leyes. Nosotros seguimos ampliando ese catastro, pero aquí quisimos hacer un punto que es más bien simbólico, porque son leyes que evidentemente ya están en desuso o están derogadas, pero nos parecía interesante, valioso poder hacer un punto para marcar en la historia de la ley. Y en este texto, digamos, que estamos haciendo un esfuerzo que es valioso de ir simplificando nuestro entramado de leyes. Y por último, algo, y aquí está la gente de la Biblioteca del Congreso, que ha sido muy solicitado y que es muy valorado, es darle el carácter oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República, de los códigos de la República, y la legislación nacional puesta a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional en formato digital y gratuito, cosa que por sí es muy valiosa. Y yo siempre reitero, yo he sido usuario hace muchísimos años de todos los productos y todo el trabajo que pone a disposición la Biblioteca del Congreso Nacional a través de Ley Chile, que ahora tiene una aplicación para el teléfono además. Yo soy ingeniero, pero reconozco que me gusta harto poder tener estas herramientas, que son muy útiles, de consulta simple, de nuestras leyes y de toda nuestra legislación. Entonces, en detalle, ¿qué es lo que hace el proyecto? Lo primero, establece una obligación de formular un plan de revisión legislativa. ¿Qué es lo que es este plan de revisión legislativa? Es un plan elaborado por el Presidente en conjunto con el Congreso, cada cuatro años, cuyo objeto es, uno, identificar leyes con una antigüedad no inferior a 20 años, que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso o tácitamente derogadas por leyes posteriores. Por certeza jurídica, lo que se busca con esto es privilegiar siempre la derogación expresa por sobre la derogación tácita. Pero yo creo que lo que es más importante, porque muchas veces nos dijeron, bueno, ¿por qué vamos a dar un mandato legal? ¿Por qué no se hace nomás? Bueno, como no hay un mandato legal, no se hace. Es como esas cosas paradójicas que tiene la Administración, como nos regimos por el derecho público, que es tan estricto. La creatividad no es la regla general, a diferencia de cuando tenemos un mandato concreto y específico que nos obliga a hacer ese esfuerzo. Porque, como decía, es un esfuerzo que es importante, pero al no ser urgente no se realiza. Y la prueba de ello es que esto no se ha hecho en forma sistemática nunca, por lo menos de los antecedentes que nosotros disponemos. ¿Qué otros elementos tiene este plan? La elaboración está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, en conjunto con el Congreso, nos parece que una buena cosa que se haga de manera conjunta, el apoyo técnico en este caso sería de la Biblioteca del Congreso Nacional, también considera sugerencias que pueda realizar la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, considera un periodo de consulta pública y de participación ciudadana, y una vez concluido este plan, naturalmente se remite el resultado al Presidente de la República para la presentación de uno o más proyectos de ley que tengan por objeto derogar las leyes identificadas en el plan. Quisiera comentar que en la Cámara también discutimos la posibilidad que no solo fuese derogar leyes que ya han caído en desuso, sino también incorporar en este plan de revisión leyes que evidentemente tengan problemas operativos, concretos para su aplicación. No de mérito, sino de, por ejemplo, que se contradiga una ley con otra ley que requieran o necesiten algún tipo de armonización. Eso era parte de lo que estaba en el mensaje original, pero fue descartado por la Cámara, pero nos parece que es algo que es valioso y que se podría considerar si es que a la Comisión le parece que es razonable. Lo segundo es que el proyecto incorpora un conjunto de 100 leyes a derogar, que son anteriores a la Constitución del año 1925, aquí yo traigo algunos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo la ley número 2, que fija los derechos específicos que deben pagar los azúcares a su internación, la ley número 334, que eleva los derechos de internación del kilogramo de cigarrillos, después la ley 1355, que declara libre de derechos de internación los frascos de vidrio con tapa de metal o de goma automático y los tapones de goma. Naturalmente están todas derogadas, pero lo que venimos a hacer aquí es derogarlo explícitamente. Y ahí hay un catálogo de 100 leyes que es interesante, en particular aquella que fija el derecho que se debe pagar por internar leche condensada. Lo tercero, presidente, es que se le otorga la oficialidad a las publicaciones digitales de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto implica que se le va a dar el carácter oficial a todas las decisiones de la Constitución y las leyes puestas a disposición por la biblioteca en formato digital y gratuito. El artículo tercero del proyecto de ley establece que tendrán el carácter oficial las decisiones de la Constitución, los códigos de la República, la legislación puesta a disposición por la biblioteca en formato digital y accesible gratuitamente, debiendo sujetarse a las normas de la ley 19799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Esto es importante, presidente, por dos razones. Uno, porque yo creo que es valioso darle este carácter a los textos que publica la biblioteca, pero dos, porque es muy congruente con el esfuerzo de transformación digital del Estado que estamos llevando adelante. Yo sé que ustedes son todos abogados en esta comisión. Mi familia también es mucho abogado y es parte de la práctica tener los códigos físicos, tenerlos impresos, pero con los cambios en la ley y con la modernidad y con el necesario cuidado del medioambiente, avanzar en tener esto con carácter de oficial en las plataformas digitales de la biblioteca, creemos que es una contribución en este esfuerzo de transformación digital, presidente. Y lo cuarto, que no pasó la Cámara de Diputados, pero igual quisiera mencionarlo para que quede registro que era de aquellos aspectos que consideraba este proyecto de ley, era que se establecía en la ley, a través de una pequeña modificación a la ley orgánica del Congreso, una obligación de que los proyectos de ley que se tramiten tengan que especificar en el mensaje todas aquellas leyes que quedan derogadas producto de ese mismo proyecto de ley al momento de promulgarse. Algo que, de hecho, si no me equivoco, se implementó en Nueva Zelanda o Australia, no recuerdo bien, pero que busca precisamente que el entramado regulatorio, legislativo, no crezca exponencialmente, sino que en el fondo tenga un cierto límite, digamos, en la medida de que las nuevas leyes hagan un esfuerzo por revisar qué leyes van quedando en desuso o cuáles leyes se van derogando. Eso, bueno, generó algún debate porque lo que se planteó es que podía producir alguna complicación, presidente, en particular con las mociones parlamentarias, porque obviamente es un esfuerzo que es complejo, que es tedioso, engorroso, es largo. Pero a nosotros nos parece que, siendo válido ese argumento, porque aquí no hay ningún interés de poder establecer una restricción, digamos, al natural proceso de formación de la ley por parte de los parlamentarios, esa es su misión fundamental, esa es la razón de ser del Congreso y del Poder Legislativo, pero que al menos el colegislador que es el Ejecutivo pudiese tener su obligación, puede ser algo interesante, puede ser algo valioso a considerar de forma tal de que al menos el Poder Ejecutivo, al ejercer su rol colegislador y teniendo las capacidades para ello, pueda tener su obligación de que los mensajes establezcan o tengan esa obligación de establecer las leyes que quedan en desuso o que quedan derogadas con la puesta en marcha de una nueva ley. Así que de eso se trata este proyecto que es sencillo, Presidente, pero nos parece que es interesante, nos parece que es valioso, que contribuye. Como les decía, este es un esfuerzo que como gobierno queremos impulsar y forma parte de la idea de promover una cultura de normas claras y de calidad, con leyes simples, simples en el sentido de que sean accesibles, que sean conocidas, que sean de fácil comprensión para la gente, para todos los ciudadanos, eso contribuye también al buen funcionamiento de nuestra democracia, al Estado de Derecho, y que como les señalaba, se complementa con otras normas y otros esfuerzos como la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, que tiene que ver más bien con la evaluación de la calidad o el mérito, expost de las normas, que es un proyecto que vamos a presentar este segundo semestre al Congreso, y otro esfuerzo y otra iniciativa que en definitiva forman parte de la agenda de modernización del Estado que estamos impulsando, que queremos que sea más que una política de gobierno, una política de Estado, y por eso este ánimo de involucrar al Congreso con el Poder Ejecutivo, establecer la obligación de desarrollar estos planes y tener una cultura, una mentalidad y una práctica que vaya en esa dirección, Presidente. Así que ese es el sentido de este proyecto y nada, estamos muy contentos de poder presentarlo a la Comisión. Muy bien, muchas gracias, señor Ministro. Vamos a dar la palabra entonces al señor Director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Señor Director, bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias. 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 Buenos días a todos los presentes, señores senadores. Agradecer la invitación. Yo creo que el señor ministro ha dado una explicación breve acerca del rol de la biblioteca en este proyecto. Y yo quisiera hacer una breve presentación también, en la cual consiste en cinco puntos, son breves los cinco. Primero, una presentación muy global de la biblioteca, de la biblioteca jurídica, de esta biblioteca del Congreso, el sistema ley Chile, la opinión de la biblioteca respecto al proyecto de ley de simplificación legislativa, una opinión general acerca del proyecto, las leyes a derogar, el rol del sistema ley Chile y, por último, unas palabras del director respecto a este tema. Bien, lo primero entonces es, ya los senadores saben, la biblioteca es un servicio común del Senado y la Cámara de Diputados. Tenemos más de 135 años de historia de servicio al Senado y la Cámara de Diputados. Y esta biblioteca, en los últimos, digamos, diez años, se ha definido como una biblioteca parlamentaria, jurídica, semántica e inclusiva. Parlamentar es obvio porque esta no es una biblioteca universitaria, no es una biblioteca pública, es una biblioteca al servicio de los legisladores. Jurídica porque se ha desarrollado desde el inicio de la biblioteca un trabajo de análisis, recopilación y de prestación de servicio jurídico. Semántica e inclusiva porque en los últimos años, en los últimos decenios, se ha desarrollado las tecnologías de la información y esta biblioteca ha acogido e integrado todo este sistema, llamémoslo digital. Constituyéndose hoy día la biblioteca, yo diría en un ejemplo, dentro de las bibliotecas parlamentarias del mundo, respecto al desarrollo de estos sistemas. ¿Qué es lo que es la biblioteca jurídica? En definitiva, es esta recopilación general durante años y años del quehacer de los parlamentarios. Almacena, procesa y pone a disposición de su destinatario información jurídica relevante, en formatos de datos abiertos, gratuitos y recuperables, que ya los voy a explicar enseguida. Este rol lo venimos cumpliendo durante todo el siglo XX y constituyó y constituye uno de los ejes de la planificación estratégica de la biblioteca del año 2014-2020. Es decir, en esta planificación colocamos nosotros el desarrollo de los sistemas de información jurídico-legislativo como un punto relevante a desarrollar y yo creo que lo hemos cumplido. Ya veremos qué es lo que pasa del 2020 hacia adelante, en otro plan estratégico. Bien, ¿cómo se manifiesta esta biblioteca jurídica dentro de la biblioteca? Esto reside en el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, el jefe de este departamento es don Rodrigo Obrador, abogado, quien me acompaña aquí y va a hacer la segunda parte de la exposición. El núcleo fuerte de este trabajo en estos servicios legislativos y documentales constituye justamente la creación del sistema Ley Chile. El sistema Ley Chile tiene unas variables que se ha desarrollado dentro del marco de las peticiones que nos han solicitado los parlamentarios de transparencia, de formación cívica, de explicar la ley que es difícil, colocarla en un formato fácil, etcétera. Y por lo tanto hemos desarrollado este gran programa de ley fácil que ha sido tremendamente exitoso. También, como subproducto de Ley Chile, tenemos toda la historia de la ley y labor parlamentaria. Estos dos elementos son fundamentales para los señores legisladores, ya que sin la historia de la ley difícilmente puedan legislar, y sin la labor parlamentaria para entender el espíritu que tenía el parlamentario al momento de intervenir o de legislar, los jueces requieren efectivamente de estos dos elementos. Y por otra parte hemos desarrollado en torno a este departamento el patrimonio político-legislativo que viene siendo gran parte la historia del quehacer parlamentario, sin la cual tampoco no se podría legislar. Así que yo creo que este es un área estratégica que ha desarrollado la biblioteca a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que es el sistema Ley Chile? Ley Chile, en definitiva, es un sistema, hoy día completamente automatizado, de información jurídico-legislativo. Entrega acceso gratuito a los textos actualizados a las distintas normas de los reglamentos jurídicos nacional y a otros relevantes, tales como la historia de la ley, proyectos en trámite, jurisprudencia, ley fácil, Chile atiende y otros más. Creo que contiene esto más de 340.000 normas de diversa jerarquía a texto completo. Esto es algo extraordinario para el país. Se inició el año 1985 y hoy día podemos decir efectivamente que tenemos prácticamente toda la legislación, no solamente en un formato digital, sino que además esto tiene un valor agregado extraordinario porque se pasó a un formato de lectura que se denomina OCR, en el cual no solamente se ve el texto, sino que se puede efectivamente intervenir. Además, y ya lo vamos a ver, si le hemos agregado un valor sumamente agregado interesante, que es la búsqueda a texto completo a través del marcaje con niveles internacionales. Y que tenemos hoy día entonces más de 70.000 visitas diarias y un total en el año 2018 de 32.508.000 páginas vistas. Cuando yo veo esta estadística, yo soy el director de la edición, hasta yo me sorprendo. O sea, muchas veces yo digo, ¿será verdad o no será verdad? Es verdad porque voy a conversar con los técnicos, los informáticos, me dan los datos estadísticos y es cierto. O sea, son 70.000 personas. Gran parte de estas visitas es a la ley fácil o al texto de la ley, porque hay una gran demanda de información por parte de la población sobre este tema. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema de ley Chile? Bueno, ya lo habíamos dicho, es promover el conocimiento del derecho, ya que toda la información que colocamos va con un valor agregado de explicación muchas veces y links y artículos relacionados con la legislación y las leyes propiamente tal. Contribuimos a la democratización de la información jurídica, porque es un sistema gratuito de fácil acceso universal. Esto tal vez haya sido una de las causas de la quiebra de la editorial jurídica, ya que toda la gente llegó a buscar acá los textos en forma gratis. Y fomentar la transparencia de la información legislativa, que esto ha sido reconocido no solamente por la ciudadanía, sino por una serie de organismos internacionales que ya los vamos a ver. Y por último, facilita la certeza y seguridad jurídica de los textos actualizados vigentes. Esto porque detrás del texto previamente hay un tremendo trabajo de los abogados y los analistas de la biblioteca, pero que también han puesto sistemas modernos del tratamiento de la información jurídica. Esto tiene que ver con las ontologías, los datos enlazados, el hacer conversar las máquinas, hacer conversar los software, hacer conversar a los humanos. Entonces, esto no se ve y no se conoce mucho tampoco. Y entonces es uno de los grandes valores que tiene el sistema Ley Chile. Los estándares de funcionamiento, acceso universal, gratuidad, sin cobre por acceder, datos abiertos, Open Data y datos abiertos enlazados. Esto tiene que ver con lo que recién explicaba, cómo conversan las máquinas, los software, las personas especialistas. La calidad, los procesos están certificados del año 2010 por la norma de calidad ISO 9001-2015. Nosotros empezamos a certificar esto con la norma 9001-2008 y transitamos a la 9001-2015, que es la que está vigente en este minuto. La interoperabilidad es el lenguaje XML. Estas son cosas técnicas, pero es importante también que ustedes las conozcan. Trabajamos nosotros con esquemas internacionales de marcaje jurídico-legislativo con las especialistas que residen en Italia, en la Universidad de Boloña y con un esquema que se llama Acomantoso. Después tenemos la integración con información jurídica relevante, ya que tenemos asociado la jurisprudencia, los proyectos relacionados con la historia de la ley y otros. Seguridad de la información, para eso contamos con la firma electrónica y altos estándares tecnológicos. Además, como ustedes conocen, la norma ISO es bastante estricta respecto al establecimiento de los procesos. Y por último, los reconocimientos. El año 2013, el Consejo de la Transparencia reconoció que la biblioteca estaba haciendo, hace y seguimos haciendo, un gran aporte a la transparencia respecto al trabajo legislativo. El 2015, el Consejo de Humanización de la Labora Legislativa igualmente reconoció los esfuerzos que hace la biblioteca. El 2016, la OCDE, en el informe de políticas regulatorias para Chile, le dedicó media página en este informe al rol y contribución de ley Chile al fortalecimiento de la democracia y de la transparencia. El 2017, firmamos un acuerdo con la OMPI, justamente para intercambiar las bases de datos que ellos necesitan para cumplir este tema de la propiedad intelectual. Y nosotros también, por supuesto. El 2019, o sea, este año, fuimos a Córdoba, que hubo una convención internacional citada por la Real Academia Española, en la cual firmamos un convenio en la cual vamos a participar en la confección del Diccionario Panhispánico de Español Jurídico. Esto es tremendamente importante porque va a hacer que las leyes en el mundo hispánico tengan una homologación respecto a los términos, que con palabras distintas se está diciendo algo que es lo mismo. Lo voy a simplificar muy fácil. El plátano se dice plátano en algunas partes, en otras partes se dice banano. La ley queda como banano y como plátano, pero se está refiriendo al mismo hecho. Esto es muy simple el ejemplo. Bien, entonces ahora don Rodrigo Obrador nos va a explicar cuál es la posición de la biblioteca respecto al proyecto propiamente tal. Muy bien, don Rodrigo, tiene usted la palabra. Con su permiso, presidente, perdón. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Respecto de la opinión que se le ha solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional, a propósito del contenido del proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa, y a objeto de ser lo más claros posible, hemos querido desagregar el análisis en básicamente tres componentes. En primer lugar, la opinión general sobre el proyecto de ley. Luego, la opinión en particular sobre el conjunto de leyes que la iniciativa propone derogar. Y, finalmente, el rol que se le asigna a la biblioteca respecto de la publicación oficial de la Constitución, los códigos y la legislación nacional. Bueno, en primer lugar, entonces, la opinión general sobre el proyecto. La propuesta contribuye a mejorar el orden normativo imperante, promoviendo la certeza y la seguridad jurídica. Esto por cuanto establece un procedimiento de carácter periódico de depuración normativa basado en un plan de revisión y derogación legislativa que considera una institucionalidad conformada por diversos actores. En esto, nos gustaría destacar, primero, que se define una institucionalidad plural que implica la participación de los tres poderes del Estado. En segundo lugar, la existencia de un plan y su periodicidad, lo cual da garantía de un trabajo que se tiene que proyectar en el tiempo. Y, en tercer término, que se establece un procedimiento, lo cual, por cierto, es significativo. Señalar que en la experiencia internacional los mayores éxitos del esfuerzo por desarrollar un digesto dicen relación justamente con el involucramiento institucional del Estado. Y, en ese sentido, esto nos parece tremendamente adecuado. En segundo lugar, señalar que coincidimos con lo planteado por el Ejecutivo en términos de que el original artículo segundo del proyecto de ley, que establecía un requisito para que los proyectos de ley presentaran también aquellas normas que debieran verse derogadas por la aplicación de estos nuevos textos, era una propuesta interesante. A nosotros, en esa oportunidad, en la tramitación en la Cámara de Diputados, planteamos que aquello implicaba atacar la problemática de la excesiva proliferación del ordenamiento jurídico, pensando ya no solo en el problema que tenemos, sino anticipándonos también al futuro. En eso sí, manifestábamos un matiz en términos de que considerábamos que los proyectos de ley que tuvieran su origen en el Ejecutivo, es decir, los mensajes, eran aquellos que debieran cumplir con este requisito de un modo categórico y quizás con una lógica un tanto gradual avanzar hasta un momento en que también las mociones generadas por los parlamentarios pudieran cumplir también con este requisito. Respecto de las 100 normas que el proyecto propone derogar, la Biblioteca del Congreso Nacional fue mandatada para efectuar un análisis de ese conjunto de normas y la conclusión a la que se llegó es que existían tres casos que tenían algunas condiciones que no permitía considerarlos como elegibles desde un punto de vista óptimo para integrar este listado y esos tres casos fueron reemplazados por otros tres que también fueron estudiados y que en opinión de la Biblioteca cumplen plenamente con los requisitos, con las ideas matices del proyecto. Por último, a propósito de la idea de entregar a la Biblioteca del Congreso Nacional, la publicación oficial de la Constitución, de los códigos y la legislación nacional, nosotros estamos convencidos de que aquello resulta tremendamente importante porque implica que desde el Congreso Nacional se da un paso significativo en el tránsito de lo que es el mundo de lo jurídico en papel y la institucionalidad que lo acompaña al mundo jurídico de lo digital. Hoy día, efectivamente, como señalaba antes el director, la base de datos cuenta con 330.000 normas y algunas más y tenemos 70.000 visitas diarias. En cuanto a la opinión de la Biblioteca del Congreso Nacional, un poco más detallada sobre el segundo punto, esto es sobre las 100 normas a derogar, el propio proyecto señalaba que los criterios que debían estar presentes al objeto de poder escudriñar si estos cuerpos normativos cumplían o no con los requisitos establecidos, era el que se tratara de normas adanueras o tributarias, en segundo lugar, que fueran anteriores a la Constitución del 25 y que no tuvieran el carácter de ser caduca. Entonces, estamos hablando de un conjunto de normas que debieran ser derogadas expresamente por estar tácitamente derogadas, por alguna de las figuras que esa categoría comprende, esto es la incompatibilidad normativa, la derogación tácita orgánica o la llamada derogación tácita por alcance o rebote, y también por la figura del desuso. Como señalaba, nosotros establecimos una metodología por mandato de la Comisión de Constitución de la Cámara y concluimos que habían tres casos que no cumplían a cabalidad con estos requisitos. En un caso se trataba de una norma expresamente derogada, en otro caso de una norma que pudiéramos llamar una norma madre de un texto refundido posterior, y en el último caso más bien tenía que ver con un mérito de los contenidos de la norma, pues era una norma que entregaba una facultad al Presidente de la República. El Ejecutivo reemplazó esas tres normas por otras, las cuales fueron estudiadas, y en opinión de la Biblioteca del Congreso Nacional, el listado completo que hoy día se presenta para el análisis de los senadores de esta comisión cumple con los requisitos planteados. Señalar que en la Biblioteca del Congreso Nacional se elaboró en este sentido un informe, que por cierto ponemos, si la Comisión lo estima, a vuestra disposición, en que se identifican estas cien normas con sus títulos originales, identificamos la causal específica de por qué estimamos ahora, ya que están revisadas los cien casos, que las cien son válidas, y además se hipervinculan en una versión digital con los textos propiamente de aquellas normas, por si algún senador quisiera revisarlo más en detalle. Por último, en cuanto a nuestra opinión sobre el rol asignado a la Biblioteca del Congreso Nacional, como ya adelantábamos, la Biblioteca del Congreso Nacional es, aparte de ser una biblioteca parlamentaria, una biblioteca jurídica. La Biblioteca del Congreso Nacional pone a disposición de la comunidad parlamentaria y de la ciudadanía en general el resultado del esfuerzo principal del trabajo de los parlamentarios. Esto es la legislación. Pero no solo eso, nos preocupamos también de poner a disposición de estas mismas comunidades la historia de la ley, que refleja el trabajo, que permite arribar a estos contenidos normativos, y que también, por cierto, tiene la importancia de que sirve como fuente del derecho, además. La labor parlamentaria y en ese marco es un conjunto de servicios jurídicos que intentamos prestar desde la Biblioteca del Congreso Nacional. Uno de ellos es poner a disposición la legislación nacional a través del sistema Ley Chile. En este caso, el proyecto establece que tendrá el carácter oficial, la Constitución, los códigos y la legislación nacional. Pero cuando cumplen, además, con el requisito de la firma electrónica. Nosotros, en virtud del convenio que hemos suscrito con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, hemos arribado a la conclusión de que para los efectos de este esfuerzo, la mejor fórmula corresponde a la llamada firma electrónica desatendida avanzada. Eso ya es algo que hemos trabajado y está prácticamente disponible. Es importante señalar, por último, que este proyecto de ley mantiene vigentes las atribuciones y facultades de otros órganos, lo cual simplifica la posibilidad de que este proyecto sea viable y que no implique colisión con las facultades o intereses de algunos otros órganos u organismos. Finalmente, señalar que muy recientemente la Biblioteca del Congreso Nacional ha suscrito con el Ministerio de Economía a instancia de ambos un convenio para efectos de contar con una asesoría de una instancia canadiense especialista en estos temas que apunta a introducir elementos de inteligencia artificial en nuestra base de datos ley Chile. Lo que queremos es, en algún momento, poder tener un modelamiento que permita detectar compatibilidades e incompatibilidades normativas según una analógica de inteligencia artificial, pero que además podría ser extendida, por lo que hemos conversado con los ingenieros de nuestra institución, a los proyectos de ley. O sea, no solo podríamos hacer ese cruce entre normas vigentes, sino también con eventualmente proyectos de ley, lo cual se condice con el esfuerzo de la Biblioteca de poder servir del mejor modo posible al trabajo de los parlamentarios. Por último, contarles también que hoy día la Biblioteca del Congreso Nacional está a punto de hacer el lanzamiento de un nuevo sitio web de Ley Chile en el marco de un convenio suscrito con la Corte Suprema, que implica no solo mejoras de usabilidad de lo que un poco también señalaba el Ministro antes, esta posibilidad de ver en el celular de un modo responsivo los contenidos que nosotros intentamos proveer, sino que desde el punto de vista del fondo incluye incorporar nada menos que la jurisprudencia propiamente tal, la jurisprudencia de los tribunales superiores asociada a cada una de las normas que se contienen en la base de datos Ley Chile. A mí me parece que eso de algún modo también demuestra el reconocimiento y la confianza que un poder del Estado, como es el Poder Judicial, le entrega también al trabajo que el Congreso hace a través de su biblioteca en el marco de difundir la legislación nacional, poner la disposición de todos los ciudadanos y garantizar de esa manera de mejor modo la certeza, la seguridad jurídica, el conocimiento de las personas, de sus obligaciones y especialmente también de sus derechos. Señor Presidente, eso es. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra entonces a los senadores. Se ofrece la palabra el senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar y felicitar la iniciativa. No había podido revisar antecedentes, pero dos preguntas al ministro por su intermedio. ¿Se requiere ley para poder coordinar y sistematizar algunos temas que se abordan acá? Usted, dentro de los objetivos de promover la simplificación legislativa, dice, plan de revisión legislativa elaborado cada cuatro años el carácter oficial de las ediciones, de la Constitución, de los códigos de la República. ¿En materia de ley específicamente el tener un cuerpo para toda esta situación o podría haber simplificación a través de otros temas? Esa primera pregunta. Segundo, en la derogación de estas cien leyes y otras más que podrían haber, hay algunas que resultan de toda lógica, como los que valoran el pago o la internación de ciertas piezas de fabricación para pianos o la internación de brea o el tránsito de lanas y crines, que uno entenderá que son los derechos de internación de dinamita. Pero hay otros que requerirían más atención. Ley 1536, que considera el Departamento de Valdivia como tercera clase para los efectos del cobro impuesto sobre patentes industriales y profesionales. No me gustaría, por vía de una ley general, afectar este tipo de situaciones o afectar la internación o la internación de dinamita o la ley 28.003 que autoriza al Presidente de la República para eximir derechos de internación de bombas y mangueras para los servicios de incendios. Entonces, yo creo que hay varias que son bien pintorescas, pero hay algunas que yo creo que requieren una mayor discusión. La 31.065 que dispone que para el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, se estará sujeto al patente municipal. Yo tengo entendido, al menos quienes somos abogados y ejercimos el pago de la patente municipal para el ejercicio... Pero no puede ser el... Bueno, pero por eso sería bueno asegurarse y pedir también un informe de estas 100 leyes que creo que el 99 debe ser seguramente... Pero no me gustaría quedar expuesto a esta situación. Fija el sueldo de patrones de bote y marineros. Porque yo digo, ¿por qué no incluir aquí, por ejemplo, aprovechando esta voluntad legislativa, la derogación de este Montepío que se le aplica a las mujeres solteras hijas de oficiales del ejército? Que creo que es un anacronismo que viene de la guerra del Pacífico y que creo que le significaría mucho ahorro al Estado. Y que sería bueno también tener ahí aprovechando que está acá la biblioteca que nos hicieran un informe de cuántas personas le están pagando producto de esa ley. Que, insisto, un anacronismo tanto como la internación de Dinamita. Y que en el caso de Dinamita no creo que le signifique mucho impacto económico a las arcas fiscales, pero sí el pago a las hijas solteras de estos héroes de la guerra que héroes en el último tiempo no hemos visto mucho en ese rubro. pero entonces ¿por qué las 100? ¿Por qué estas 100? ¿Por qué no otras que también yo creo que son anacrónicas ¿por qué no las incluimos? ¿Dónde se fijó el límite de las 100? ¿Bajo qué criterio? Muy bien, muchas gracias. ¿Señor Buenchumilla? Presidente, yo creo que hemos escuchado una buena exposición desde el punto de vista formal. Sin embargo, a mí me gustaría escuchar del gobierno y de la biblioteca un análisis sustantivo respecto a lo que estamos haciendo. Porque la pregunta es ¿qué es lo que es la derogación desde el punto de vista al derecho público? ¿Qué implica la derogación? Porque la ley se dicta y rige para el futuro y la ley establece un conjunto de derechos y obligaciones por así decirlo. Aquí estamos revisando la república desde antes de la constitución del 25 y estamos hablando del siglo XIX de muchas leyes que a este minuto en el siglo XXI del año 2019 nos parecen cosas pintorescas y cosas obsoletas pero que en su momento se dictaron conforme a una cierta realidad. libertad entonces aquí entran otros elementos como por ejemplo que implica la derogación respecto de los derechos adquiridos en su momento históricamente al momento de dictarse estas leyes. Hoy día todos sabemos que los derechos impersonales los derechos inmateriales forman parte del derecho de propiedad de acuerdo de la Constitución del artículo 19 número 24 entonces tenemos una reflexión del ejecutivo de la biblioteca sobre esa materia lo segundo una de las maneras de interpretar la ley a lo largo de la historia es el elemento sistemático y el elemento histórico el elemento sistemático dice que usted va a interpretar una norma actual conforme a un cierto sistema que ha establecido el Estado por ejemplo con la apertura al comercio internacional que hemos tenido en las últimas décadas con la rebaja de aranceles que hemos tenido para insertarnos al mundo entonces uno ve que en estas leyes hay también muchas normas aduaneras lo dice expresamente esto en virtud del cual se rebajaron aranceles y se permitieron importación de determinadas mercaderías a lo largo de la historia entonces la duda que yo tengo es si el punto de vista de la interpretación sistemática e histórica nosotros hoy día estamos insertos en el mundo y estamos sometidos a varios sistemas de solución de controversia como es por ejemplo las normas que tiene la organización mundial del comercio el tribunal de arbitraje del CIADI lo que estamos estableciendo ahora con el TVP11 que es una fórmula distinta de resolver las controversias entonces muchas veces se presentan controversias en que los elementos sistemáticos e históricos para resolver un tema van a estar presentes por ejemplo el año 1842 entiendo que se dictó la ley de Guano bueno después tuvimos la controversia con Bolivia y cuando tuvimos esa controversia con Bolivia se echaron mano a un montón de elementos sistemáticos históricos respecto a la actuación del Estado de Chile de cuestiones de hechos y cuestiones legales entonces yo hago esto simplemente para señalar como un elemento de duda al momento que el Estado chileno quiere tomar una decisión de derecho público decir mire voy a derogarse en leyes entonces yo digo ¿cuáles son los efectos sustantivos de este acto jurídico de derecho público que queremos hacer mediante la derogación en circunstancia que estas leyes en su determinado momento produjeron determinados efectos jurídicos en el patrimonio de las personas de las instituciones del Estado en que el Estado puede verse enfrentado a controversia respecto de compañías internacionales que vayan a invertir en Chile por ejemplo en la minería en el norte entonces yo digo que a lo mejor necesitaríamos un informe en derecho respecto de estos temas de aspectos sustantivos porque cada cuatro años empezar a derogar leyes de esta manera la pregunta está bien lo que estamos haciendo porque no puede haber solamente un criterio de desuso de obsolescencia sino que tiene que haber un criterio sustantivamente jurídico en el sentido que no estamos creando un problema cuando surjan las controversias que las controversias surgen después de diez años cincuenta años cien años como ha sucedido recientemente con Perú y con Bolivia entonces no sabemos lo que va a pasar con este mundo que viene por ejemplo en materia de economía internacional en que estamos tan insertos en el mundo y sujetos a un montón de tratados y de acuerdos por parte del Estado chileno respecto a eso lo planteo simplemente como una duda señor ministro por su intermedio señor presidente que a lo mejor digo yo como una medida de prudencia a lo mejor sería bueno contar con un informe en derecho de profesores de la universidad no sé para que esto salga bien digamos y no nos digan después mire cuando pasó por la constitución el año 2019 los senadores que están ahí no dijeron nada y buscan la historia de la ley y no dijimos nada entonces yo prefiero pecar en este caso de un exceso de purismo pero quedarme tranquilo de que plantee en la comisión digamos las dudas que yo tengo gracias presidente muchas gracias senador Huanchumilla tiene la palabra el senador Víctor Pérez gracias presidente valorar las explicaciones que han dado tanto el ministro secretario general de la presidencia como la biblioteca sobre un proyecto que sin duda yo concuerdo con el senador Huanchumilla que tiene que haber un tema de prudencia pero cuando leo la normativa que se pone a nuestra disposición creo que esos riesgos se minimizan o esa prudencia está presente que es lo que se nos dice que cada cuatro años el ministerio secretario general de la presidencia va a elaborar con el apoyo de las secretarías generales de la cámara de diputados y del senado un plan de revisión legislativa ¿para qué? para derogar de manera expresa leyes que están en desuso obsoleta o tácticamente derogadas indudablemente en eso no solamente tiene que haber un análisis del mero paso del tiempo sino que también concuerdo con el senador Huanchumilla que tiene que haber un análisis sustantivo y por eso inmediatamente después está el trabajo en la biblioteca sobre este tema y se considerará la sugerencia de la Corte Suprema de la Contrario de la República y una vez que todos esos filtros van a actuar se va a someter al Congreso la derogación de esa ley por lo tanto no hay duda de que el análisis de derogación de cada una de las normas va a tener un análisis que necesariamente va a ser exhaustivo no solamente en la preparación en que está el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia donde está la Secretaría General del Senado y la Cámara de Diputados y también posteriormente la acción de la Biblioteca Nacional las opiniones de la Corte Suprema de la Contrario de la República Una vez así determinada se va a someter a la discusión en este Congreso y ahí cada norma verdaderamente podrá ser discutida cada una de las derogaciones podrá ser analizada en profundidad por lo tanto creo que por lo menos el proyecto de ley asume lo que plantea el Senador un análisis de cada una de estas normas indudablemente las que hoy día se nos someten uno no podría dar un juicio definitivo pero de su simple lectura da cuenta de cómo sobre materias que posteriormente se han legislado por ejemplo el tema de la renta municipal el pago de los derechos eso está vigilado en las rentas municipales yo envío de repente cierta simpleza en la dictación de las leyes y leo textualmente una de las leyes 3.114 que dice considera bebida alcohólica todo líquido que contenga alcohol naturalmente eso es una es una definición simple digamos pero que no hay duda que por el avance de todo está en desuso porque no todos los líquidos que tiene puede ser considerado una bebida alcohólica pero no hay duda de que tiene que haber un trabajo el abogado de la biblioteca nos expresaba cómo analizaron cada uno de estos 100 proyectos y de hecho hicieron objeciones en 3 y por lo tanto estos 100 tuvieron ese tratamiento por lo menos de parte de la de la biblioteca no sé si ha habido sugerencias de la Corte Suprema o la Contraloría con respecto a estos 100 pero ese va a ser el procedimiento si aprobamos este proyecto de ley a futuro por lo tanto creo que está bien resguardado el 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 mecanismo de de que si se deroga una ley va a haber un análisis bastante exhaustivo sobre los efectos de esa derogación muchas gracias muchas gracias señor Víctor Pérez a ver también desde el punto de vista creo yo de la inspiración creo que este es un proyecto muy bien inspirado me parece un buen proyecto creo que la idea de establecer una revisión de leyes sin duda va a aumentar el nivel de de mejoramiento de un sistema jurídico un entramado jurídico que es cada día más complejo y que muchas veces se produce contradicciones entre unas normas y otras por desconocimiento de su existencia y ahí hay un punto relevante muchas de ellas como bien decía el ministro están derogadas básicamente razón por la cual se requiere probablemente una derogación más expresa para el efecto de evitar situaciones complejas tomo en parte lo que planteaba el senador en el sentido de que hay que ver cuáles son las consecuencias de derogar expresamente un conjunto de normas si esa derogación expresa pudiese o no tener consecuencias desde el punto de vista frente a eventual litigios internacionales o interpretaciones de normas hacia el futuro y eso probablemente una opinión al respecto jurídica no estará además digamos para poder ilustrarnos en esa materia creo que evidentemente cuando se plantea la necesidad de cuando se establece el procedimiento yo observo que tenemos por un lado al presidente de la república por otro lado tenemos a los secretarios generales de las corporaciones pero los secretarios generales de las corporaciones representan la parte administrativa de las corporaciones y aquí hay un análisis de mérito de las normas que se dan de ubicar en consecuencia yo no soy partidario de que sean los secretarios generales los que representan las instituciones en estas materias porque el secretario general es un funcionario elegido por los senadores o por los diputados diputadas senadoras también según corresponda y en cuanto a tal tiene a cargo probablemente la gestión administrativa de la institución pero darle la representación política de la institución para efecto de una decisión de esta naturaleza que va ni más ni menos que a determinar cuáles son las normas que deben estar incorporadas yo ahí tengo mis aprensiones porque podemos tener muy buenos secretarios generales en una época y muy malos secretarios generales en otra época eso puede ocurrir o con criterios disímiles para no calificarlos de buenos o de malos con criterios distintos y eso puede ser complejo yo no creo que sean los representantes del Senado de la Cámara los que tengan que probablemente pueda ser un representante de la mesa del Senado no sé hay que buscar una fórmula que ahí es un desafío más bien del gobierno pero a mí el secretario general del Senado y de la Cámara de Diputados no creo que sean los representantes para esto segundo creo que también sería interesante conocer cuál es en el nuevo rol de la Biblioteca del Congreso Nacional en el sentido de ser la editora digamos de los códigos de la República y de la Constitución Política de la República como ustedes comprenderán esa función no admite posibilidad de error ni una cero error cero aquí no es lo mejor que se pueda el 0,5 el 0,1 no, cero porque es la ley de la República la pregunta que yo tengo es ¿este proyecto contempla financiamiento o una estructura nueva para el departamento que específicamente se va a hacer cargo de la edición de los códigos? ¿o con el personal que tienen y los recursos que tienen la logística que tienen la tecnología que tienen ¿están perfectos? eso es un punto que creo que es relevante porque insisto lo que no podemos es encomendar una función de tal magnitud de tal importancia sin las capacidades adecuadas eso es un segundo punto el tercero es que respecto de y ahí me paso a la exposición del abogado de la biblioteca respecto del convenio que están haciendo con la Corte Suprema de Justicia para incorporar la jurisprudencia evidentemente y más allá de nuestro pesar pero también habría que extenderlo al Tribunal Constitucional por razones lógicas digamos que está muy prolífico digamos en materia jurisprudencia que eso es relevante y finalmente creo que sería muy importante a propósito de lo que levantaba el senador de Urresti que la biblioteca del Congreso pudiese hacer llegar a la Comisión de Constitución el informe que hicieron para poder justificar la derogación de las 100 leyes porque detrás de este listado hay un informe de cada una de estas leyes entonces probablemente muchas de las dudas planteadas legítimas planteadas acá se pueden despejar con ese informe por eso es importante que la Comisión de Constitución lo tenga a la vista y finalmente para terminar un punto que a propósito de lo que planteaba el señor Ministro respecto del artículo que fue eliminado en la Cámara de Diputados evidentemente genera una situación compleja el incorporar un requisito de admisibilidad adicional digamos a las mociones y proyectos de ley en el mundo el deber ser así debería ser sería lo ideal que toda moción o proyecto de ley contemple el conjunto de normas que pretende derogar o modificar fantástico porque facilitaría la labor pero para eso para que no significara un cercenamiento las facultades de los legisladores de presentar mociones debiéramos contar con una biblioteca completamente distinta que fuera capaz por ejemplo de que cuando un senador o diputado quiera presentar un proyecto de ley le mande un oficio a la biblioteca y la biblioteca le diga mire esto implica estas modificaciones pero como no tenemos esa capacidad hoy día poner eso como requisito de admisibilidad creo que sería un cercenamiento aún mayor a las potestades del legislativo en consecuencia creo que no y coincido con lo que planteaba en la Cámara de Diputados el entendido que no tenemos una biblioteca que tenga esa capacidad senador senador de resta complemento a las preguntas al ejecutivo no veo en el texto que se hagan cargo salvo que se haya pasado de lo que establece el artículo 5º del código civil que señala la corte suprema de justicia y las cortes de alzada en el mes de marzo de cada año darán cuenta al presidente de la república de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia de aplicación de las leyes y los vacíos que noten en ellas yo creo que ahí hay un si esto está sistematizado esta documentación esta información que y por eso pedirle al ministro como parte del ejecutivo si está representado o está situado en alguna unidad particular o de su ministerio o de otras dependencias del ejecutivo pero creo que ahí hay un antecedente claro de poder entender que producto de justamente los tribunales que hacen la interpretación a través de lo que veíamos nosotros del 52 y 53 del código civil debiera alumbrarnos digamos claramente cuáles son las normas que están de acuerdo a este informe de los tribunales superiores de justicia cuáles son las leyes que están haciendo haciendo ruido entonces pregunta concreta cómo construyen cómo se construye esa esa esta identificación de las leyes son simplemente en desuso hay una suerte de catálogo de productos que ya son obsoletos como los pianos las piezas de piano o el cloruro o la brea o no sé qué otra cosa porque me entregaban aquí la se puede la ley 18.948 también hay para pasar el dato ministro en su artículo 88 bis establece el montepío que establece el montepío para las para las mujeres solteras que se ha hecho un poquito de abuso con eso poquito de abuso y yo creo que en términos financieros es bastante bastante dinero entonces si si ese catálogo de la ciencia hace producto de esta del artículo quinto del código civil digamos cómo está funcionando este engranaje porque lo ideal es que nosotros tuviéramos una suerte de puerta de entrada a esta clasificación o a este proceso y lo último ustedes plantean que hay participación ciudadana en el proceso de además durante la etapa de elaboración del plan de revisión legislativa se abrirá un periodo de consulta pública y participación ciudadana por los plazos y la forma en que define va a ser vinculante vamos a poder o los ciudadanos van a poder plantear iniciativas de derogación así como iniciativa popular de ley iniciativa de derogación de ley poder ver cómo funciona eso muy bien señor cuencho milla dos cosas breves el el proyecto entiendo estoy leyendo acá que dice que otros elementos del plan dice considerar sugerencias de la corte suprema y de la contraloría entonces la pregunta es no será bueno que si ese es el plan partamos inmediatamente con con esto porque yo no sé si en estos 100 listados está la consideración de la opinión de la suprema y de la contraloría porque si ese es el propósito porque no partimos de inmediato cumpliendo digamos ese requisito para ver qué opinan la corte suprema y la contraloría respecto de esto y lo segundo es que me quedó dando vuelta el tema de la editorial jurídica yo sé que ahí tenemos un problema quien tiene problemas económicos entiendo esa editorial y entonces lo que me da vuelta es que si le entregamos a la biblioteca que yo estoy totalmente de acuerdo con eso y concuerdo plenamente con lo que dice el presidente de la comisión el senador Boe respecto de lo que iba a requerir la biblioteca para hacer un trabajo 100% digamos certero ¿por qué no resolvimos el problema de la editorial jurídica? y a lo mejor la biblioteca puede hacerse cargo de todo lo que hacía la editorial jurídica no sólo la parte digital y ver los recursos y ver si es posible tener un convenio con la gente de la editorial jurídica y ver cómo resolvemos las deudas pendientes que hay ahí que son menores para el Estado y entonces hacemos una modernización completa y la biblioteca podría tomar eso con acuerdos de la Cámara y el Senado nosotros tenemos mayor autonomía financiera para poder apoyar eso y hacemos una cosa importante para las publicaciones jurídicas del país lo dejo planteado muy bien muchas gracias ministro si entiendo que quedan pocos minutos así que voy a intentar ser bien breve respecto a las preguntas del Senador Durreste Presidente si se requiere ley para algunas cosas sí para otras no por ejemplo para derogar las 100 leyes aunque estén tácitamente derogadas se requiere una ley digamos si las queremos derogar expresamente también para darle oficialidad de la ley a la biblioteca también si es que evaluásemos por ejemplo reincorporar lo que era el artículo segundo yo entiendo que la moción es complejo establecer esto pero que los mensajes lo pueda tener también tendríamos que hacer una pequeña modificación a la ley a la ley orgánica del Congreso entonces lo central tiene que ver con el artículo primero eso naturalmente se puede hacer sin ley puede ser una práctica el único punto es que como estamos estableciendo un procedimiento lo señaló la gente de la biblioteca reglado con ciertos plazos con ciertas formalidades de participación de instituciones poderes autónomos del Estado nos parece que es mejor dejarlo establecido como ley porque establece una forma de relación y un mandato y como se sabe bien el derecho público estricto fluye mejor si es que en el fondo establecemos en esta coordinación en este procedimiento donde hay múltiples instituciones plazos formas de funcionamiento lo dejamos establecido en la ley digamos sin perjuicio de que además el plan no es vinculante sino que un plan que se le entrega al presidente de la república para que él tome después la determinación si procede o no procede en la materialización de ese proceso de derogación de leyes pero nos parece que es mejor dejarlo arreglado por ley porque si no no se va a hacer de hecho en la práctica no se ha hecho nunca y respecto al tema de la participación si es vinculante o no nos parece que es bueno que esté la participación pero no que sea vinculante porque 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 en definitiva lo que estamos haciendo es dejarle esta iniciativa del presidente y lo que se hace se incorpora a lo que sugiera la ciudadanía pero el presidente es pues el que resuelve si esto lo materializa en uno o más proyectos de ley digamos entonces creemos que está bien puesto como está expresado en el sentido de que no es una iniciativa ciudadana de ley a nosotros siempre nos ha parecido interesante el tema de la iniciativa ciudadana de ley de hecho en el primer gobierno el presidente viñera presentaba una reforma constitucional que está acá en el congreso pero en este caso este no es el objeto sino que simplemente consultar porque efectivamente pueden haber situaciones que se estén afectando o pueden haber planteamientos específicos respecto a las leyes que se busca derogar después la pregunta de 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 cómo se construyó esto por qué no se incluyeron otras leyes mire nosotros tomamos la definición de partir con una con un conjunto de 100 las 100 primeras leyes acotándolo a lo que señaló de la biblioteca que estén tácitamente derogadas y que sean hasta el año 25 y ese fue el criterio y por eso llegamos a 100 primeras leyes nosotros hemos seguido trabajando para tener más leyes pero estas son las 100 que cumplen esos dos criterios y que no producirían ningún problema derogarlas y lo que hicimos fue establecer múltiples filtros tal como el plan en esta primera versión establecimos múltiples filtros cada una de estas leyes fue revisada además de la secretaría del equipo jurídico desde la Secretaría de la Presidencia por cada uno de los ministerios involucrados y después pasó por el filtro de la biblioteca al punto que de hecho de las 100 leyes 97 pasaron el chequeo y 3 no lo pasaron entonces lo que hicimos fue buscar 3 leyes más para sustituirlo para mantener la magia del número 100 pero la idea es que a futuro también el plan tenga estos múltiples filtros usted señalaba senador por su intermedio presidente que hay una obligación de la corte de informar bueno eso está recogido quizás no con la misma con el mismo artículo que usted señaló pero está recogido en el artículo primero del proyecto cuando se hace que se establece que este plan debe considerar las sugerencias que formule la corte suprema de acuerdo al numeral 4 del artículo 102 del código orgánico tribunales y la contraloría general de la república según el literal C del artículo 143 del decreto 2421 del 64 que son las normas que obligan a la corte y a la contraloría en su cuenta a entregarle un informe al presidente de no es de derogación sino en el fondo de revisión legislativa y de hecho yo les comenté eso era parte de lo que tenía el proyecto en su conjunto que nos parece que era algo positivo que no solo está enfocado en la derogación sino que cuando hay problemas prácticos o operativos en la aplicación de las leyes eso después de un debate en la cámara se sacó porque de ahí al mérito digamos hay un solo paso entonces quedo acotado únicamente a la derogación pero es algo que es interesante de al menos de evaluar después el senador Huanchumilla planteó que implica esta derogación respecto a derechos adquiridos bueno no debe se implicar nada porque pasó por múltiples filtros que verificaron y ratificaron que estas leyes están derogadas al menos de varios ministerios de gobierno y de la biblioteca sin perjuicio que uno podría mandar esta lista pedir un informe a la corte a la contraloría o alguna facultad de derechos si uno quisiese tener un filtro adicional pero creemos que esta idea tener múltiples filtros y que después en definitiva cuando tengamos el plan pueda ser remitido el presidente para que él lo considere y lo materialice y después esto pasa por el debate en el congreso es una garantía de que no va a afectar situaciones consolidadas ahora hay una cosa que estaba en el texto original de la cámara un párrafo que uno podría reincorporar yo creo para dejar mayor certeza que un párrafo que finalmente no quedó pero que establecía que la derogación de las leyes que se hagan virtud de lo dispuesto en el inciso precedente el de las 100 leyes que estamos derogando en este proyecto no afectará las situaciones jurídicas consolidadas ni los derechos adquiridos a su amparo que no se hayan extinguido por alguna causa legal ni eximirá el estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas por ellas que se encuentren vigentes tampoco afectará la modificación que ellas hayan efectuado sobre otras leyes eso a nosotros nos parece una buena garantía que uno podría reincorporar para asegurar de que no se afecten situaciones que están consolidadas pero toda esta 100 leyes está comprobadamente por quienes la revisaron tácitamente derogada y a nosotros nos da mucha garantía el que este filtro haya sido también aplicado por la biblioteca del congreso después bueno el senador Pérez mencionó esto de los múltiples filtros que yo creo que la esencia es asegurar que no cometamos un error digamos que es algo que no hay duda que nadie quiere cometer después el senador voy a plantear un par de cosas uno porque la secretaría general de la cámara y el senado esto tiene que ver fundamentalmente porque cuando mandamos el proyecto el proyecto mandataba al ejecutivo a realizar este plan pero los diputados nos dijeron no esto el legislador es el congreso por lo tanto tiene que ser el congreso y al final hubo una discusión y acordamos que fuese en conjunto y con un cierto procedimiento y después la pregunta y quién es el responsable de alguna manera de parte del congreso no existe un responsable del congreso entonces corresponde al presidente de cada corporación a algún miembro de la mesa la biblioteca no es no es la unidad que representa políticamente al congreso sino que un órgano asesor de la función legislativa entonces concluimos que los secretarios eran de alguna manera quienes representaban administrativamente a la corporación ahora si hay algún representante que ejerza mejor esa función eso es absolutamente revisable y respecto a la biblioteca del congreso es cierto en este proyecto no tenemos contemplado dotar de más recursos ni de ni de nuevas capacidades pero a nosotros nos parece muy valioso el rol que cumple y ejerce la biblioteca y por eso dentro de las propuestas que han estado discutiéndose viéndose y que hemos conversado con la mesa de ambas corporaciones está la idea de reforzar y potenciar la biblioteca en una propuesta más amplia de modernización del proceso legislativo que es algo que hemos venido conversando con la mesa que forma parte de la idea de avanzar en modernizaciones institucionales y quizá ahí hay un espacio para que podamos discutir en conjunto cómo se podría hacer eso a nosotros nos parece que es un tremendo aporte del rol que cumple la biblioteca y sin duda que esta nueva función no va a admitir posibilidad de error porque van a ser las leyes oficiales de la República y por último lo que planteó al final el senador Buenchumilla de la editorial jurídica bueno escapa un poco del alcance de este proyecto sin perjuicio que es algo que podría realizarse pero creo que también en un contexto más amplio de fortalecimiento quizás del rol de la biblioteca porque aquí el objetivo fundamental tiene que ver con crear un plan y un mecanismo de derogación de leyes pero es algo que no lo hemos visto y que quizás podría realizarse en su mérito Gracias Ministro una pregunta al director de la biblioteca con los recursos que ustedes tienen hoy día hoy con las capacidades que hoy día tiene la unidad que asumiría el rol o la responsabilidad de editar los códigos digamos y la constitución ¿es suficiente? Sí lo podemos hacer yo creo que lo estamos haciendo ya hace bastante tiempo eso no significa que no necesitemos recursos pero la pregunta puntual ¿lo pueden hacer en este minuto? o sea lo estamos haciendo ya un par de años es decir la ley oficiosa por decirlo es la ley del Congreso Nacional es la que consultan la intendencia los ministerios los consulados las embajadas los parlamentarios los ciudadanos todo el mundo esa es la ley la que tenemos publicada y lo mismo sucede con los códigos o sea los códigos hoy día los códigos oficiales obviamente que los tiene la editorial jurídica con el timbre pero la editorial jurídica está sacando los códigos de la biblioteca del Congreso y la constitución política la biblioteca se ha caracterizado por hacer estos estudios constitucionales y hemos participado en yo diría en todos los estudios de legislación comparada etcétera constitucionales y estamos en condiciones yo diría que de cumplir todas las condiciones para asumir el rol que nos están solicitando y se lo digo presidente que yo no estaría sentado acá si yo no estuviera seguro de que podemos hacer lo que nos comprometemos hacer es decir son más de 40 años de profesionales que están trabajando en este tema hay una escuela interna en la biblioteca que no existe en el país estos profesionales no se forman en las universidades se forman aquí junto a los parlamentarios junto al trabajo legislativo y por otra parte toda la introducción de las tecnologías que es un tema por eso es interesante yo estoy muy entusiasmado con el proyecto porque se inició un proyecto también tremendamente innovador esto significa tecnología el 99% de la información en el mundo está en formato digital el 99% y hoy día lo que tenemos nosotros en la historia de la edad y labor parlamentaria le pongo un ejemplo un parlamentario nos hizo una solicitud acerca de las intervenciones del diputado senador Narciso Irureta no sé si ustedes se recuerdan de él era de los años 60 era de los años 60 era de los años 60 y entonces alguien preguntó que querían las intervenciones del diputado senador no me recuerdo acerca del litio porque él en esos años ya estaba hablando del litio si hubiésemos hecho esa búsqueda con los métodos tradicionales nos duramos un mes dos meses con el sistema que tenemos actualmente se demoró 10 segundos en sacar la información justamente por todo lo que no les voy a la lata de lo que hay detrás de la biblioteca entonces lo que va a venir en el futuro es que vamos a tener BUD vamos a tener robot lo que decía don Rodrigo Obrador estamos metidos en un tema de inteligencia artificial yo diría extraordinario y vamos a obtener resultados fantásticos entonces es una gran oportunidad para el Congreso Nacional para la biblioteca el lanzarnos juntos es un proyecto republicano es un proyecto país entonces yo creo que debemos estar presentes y nosotros en la biblioteca encantados de participar en esto ya veremos como seguimos innovando y ya veremos los recursos que eventualmente en el futuro se puedan necesitar respecto a la editorial jurídica la editorial jurídica está quebrada es irrecuperable imposible ya no tiene ni siquiera página web dejó de editar los códigos de la república entonces ahí hay un vacío terrible que lo estamos llenando ¿Tiene derecho de autor? Sí entonces hay un proyecto en la Cámara de Diputados de la disolución de la editorial jurídica efectivamente se requieren ciertos recursos que no son muchos para indemnizar a los trabajadores y eso queda resuelto y ver efectivamente quién se queda con el timbre de la editorial jurídica que podría ser la Universidad de Chile en fin no sé un tema pero yo creo que no hay que mezclarlo como decía el ministro con este proyecto porque si no nos vamos a enredar y el objetivo de acá es distinto muy bien agradecemos director voy a hacer un par de comentarios de ese director lo primero es que cuando uno pide una búsqueda en la biblioteca sobre don Narciso que lo hacen estupendo en 10 segundos eso es historia parlamentaria eso no tiene que ir con la ley no tiene que ir respecto a la ley cuando uno por ejemplo le toca discutir la ley de presupuesto de verdad que bastante anacrónico el sistema de información que tiene la biblioteca con todo el esfuerzo que se hace a mi juicio no da el ancho para el sistema que tenemos en materia de discusión presupuestaria porque son tal cantidad de glosas presupuestarias tal cantidad de discusiones en paralelo que probablemente las capacidades propias de la biblioteca no están dando abasto lo dice un usuario permanente de la biblioteca y un admirador de la misma pero creo que tenemos todavía temas y mi preocupación cuando yo le preguntaba respecto si usted está seguro que me dijo que sí yo no le preguntaba ni por la historia de la ley sino que le preguntaba por la capacidad jurídica porque los textos que tengo yo acá este que tengo acá es de la editorial jurídica el texto que está aquí al medio es de la editorial jurídica o sea siguen existiendo si lo vamos a tener de la biblioteca usted me dice llevamos dos años haciéndolo fantástico lo importante es que con esta nueva función oficial con el timbre la estampilla para decirlo de una forma no podamos cometer ningún error porque al final del día lo que va a ocurrir es que la certeza del texto legal de Chile de la república de Chile va a radicar en esta biblioteca y por lo tanto lo que queremos es asegurarnos que no haya problemas nada más eso es así que presidente errar humanum es o sea nadie está exento del error pero yo le garantizo de que haremos todos los esfuerzos de que como lo hemos hecho tengamos la certeza jurídica bajo los estándares los protocolos los procedimientos que yo se los acabo de explicar que son bastante estrictos pero también respecto a la ley de presupuesto obviamente hay mucho esfuerzo no nos vamos a salir de ese tema y comparto yo plenamente el desequilibrio que hay respecto a los recursos que tiene el Congreso una pregunta que quería hacer a los senadores habría disposición para aprobar en general este proyecto y luego toda esta discusión que tenemos que dar en la materia igual en particular con los informes de la Corte Suprema de la Contraloría el informe que acompaña en la biblioteca habría a la sala y después vuelva para acá y vamos por todos todos habría disposición muy bien entonces someto a votación en general este proyecto señor secretario si el presidente pone en votación en general la idea es legislar sobre este proyecto de ley senador Pérez a favor senador Durresti a favor senador Buenchumilla con las prevenciones señaladas a favor muy bien señor presidente a favor resultado de la votación cuatro votos por la afirmativa ninguno negativo aprobado en general esta iniciativa aprobado en general este proyecto que tiene constancia que hemos pedido la aprobación en general del proyecto para que no haya ninguna doble interpretación respecto al obstrucionismo y las urgencias y todo eso estamos aquí muy contestos antes de terminar el gobierno le hizo una consulta de precisión artículo quinto el artículo quinto del código civil señala esa remisión que hace la corte suprema y las cortes de apelaciones saber dónde está dónde está sistematizado si en el gobierno hay alguna instancia presidencia ustedes sería bueno poder tener acceso a eso y que al momento de discutir tengamos justicia tener el contraste porque mira gran parte por eso el 52-53 del código civil en materia de interpretación nosotros tenemos la derogación tácita y la derogación expresa perfecto yo creo que es una excelente fórmula pero la derogación tácita es lo que nos genera inconveniente en relación a lo que decía Buenchumilla decía Víctor que es donde tú puedes llegar a tener problemas desde el punto de vista de derechos adquiridos y toda esa situación entonces me gustaría poder tener una línea una línea de constancia de cuáles son esos informes eso debiera ser el referente de leyes que para los tribunales superiores de justicia están siendo han sido derogadas y tácitamente entonces si nos pudieran precisar dónde está un índice de qué materia son y cómo podemos tenerlo a la vista para la ¿hacemos llegar la discusión en particular parece? sí ya sí perdón no solo alusión al abstraccionismo me gustaría que mejorara los ejemplos oye yo aprovecho de agradecer la votación la aprobación y estamos muy contentos que se haya puesto en tabla y se haya despachado a la sala este proyecto habiéndose cumplir el objeto de la sesión se levanta de la sesión de la sesión de la sesión